¡Buenos días! ¿Cómo están mis alumnos? Esta semana ha sido muy especial para mí porque yo he llegado a conocer a cada uno de ustedes un poco más y ha sido muy bueno conversar un poco y llegar a saber un poco sobre sus gustos, su familia, sus pasatiempos y ha sido muy bueno llegar a conocerlos mejor También, ¿qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido nuevo vocabulario relacionado a las vacaciones los tiempos de frecuencia, las preguntas y también hemos aprendido a un juego nuevo, un juego cultural que jugamos ayer Agárrame si puedes También vimos la interpretación de texto practicamos una lectura de una infografía de las vacaciones en México y hoy vamos a tomar un pequeño repaso y la semana que entra va a ser interesante porque vamos a estar haciendo algunas evaluaciones de interpretación y presentación interpretación y presentación la semana que viene Yo voy a explicar mejor después el lunes También fue muy bueno ver los talentos de la clase Todos esos alumnos que quisieron tocar con el señor Silva El afuche Y el cajón, ¿recuerdan el cajón? Aquí lo tengo abajo Y fue muy bueno escucharles tocar, ustedes son muy talentosos La semana que entra voy a preguntar por voluntarios para cantar Y eso es todo, vamos a empezar también Classcraft en la clase Y va a ser interesante ver la participación de todos en la clase también Entonces espero que tenga un buen fin de semana Saludos a todos Y nos vemos la próxima semana de lunes Adiós Adiós